Ah, directamente hemos vuelto a la villa. Vale, perfecto. Aquí me curáis, ¿verdad? Hola, cúrame. Sí, cúrame, 48. Vale. Es poco, es poco ahora, teniendo yo casi 6.000. Tema armas, no voy a visitarlo, no creo que haya nada nuevo. Hace nada que hemos comprado las que tenemos ahora, entonces no creo que haya nada más. Hablamos con Mario. Aquí lo tenemos, nuestro campeón, Ezio. ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro, nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Ven, Ezio! ¡Vemos un paseo! ¿Sí, tío? Eh, sí, vale. Cambio de planes. Averigua algo sobre la villa y descubre las páginas del Códice escondidas en ella. Ah, mira, mira. Mira la imagen, eh. Es en la pared esa del Códice. Los Patsis sirven a otro. Un español. El Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? Pues a ver. Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Vale. Vale, vamos a leer la carta del tío. De los padres y o con dos. Pero... Creo que todavía tiene... Remedio. En realidad, la solución sería muy sencilla. Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta. Esos estallidos de violencia se deben a que se siente inseguro e incapaz. A menudo habla de usted con cariño y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa. Si a veces grita y pierde el control, es tan solo porque desea llamar la atención. Necesita sentirse querido. Use usted esta información como mejor le parezca, pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia. Temo por mí si Vieri descubre la naturaleza de nuestras conversaciones. Siempre es suyo, padre Yocondo. Pues ahí está esta carta del padre Yocondo. A Francesco de Pazzi. Padre de Vieri. Y ahora... Leí la carta, sí. Ya he leído la carta. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Te suenan? Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la Tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vale, esto es para ir poniendo... Vale, igual que tenemos la caja de plumas arriba. Esto es para ir poniendo las páginas del Códice que tengamos. Vale. Para que las páginas del Códice... Vale, para que aparezcan el mapa debes alcanzar las atalayas. Muy bien. Alcanza las atalayas de la villa. Pero yo esto ya lo he hecho. Sí, esto ya lo he hecho. Puede subir, pero yo esto ya lo he hecho, esta atalaya. Oye, ¿subes o no subes? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Subes? Oye, no me jodas. Madre mía, para subir, ¿eh? Hay veces que pega super saltos y otras veces que te queda... Poquito a poco. Poquito a poco, ¿eh? Sube, anda. Venga, vamos a... A llegar a la atalaya, aunque yo ya he hecho esta atalaya. Es un poco... Es un poco tontería esto, pero vale. Tienen que subir. Bueno, venga, subimos. Interactuar, venga, interactuar. Sí, yo ya he hecho esto. Fue lo primero que hice. De hecho, me gusta hacerlas a la atalaya. Para tener el mapa desbloqueado. Hay cuatro páginas. Vale, pues hay que encontrarlas. Uno parece estar por aquí. Aquí abajo. Vale, suéltate. Que tenemos aquí la primera. Saquea, saquea aquí. Que tenemos aquí la primera página del codice. Vale. Siguiente. Por aquí parece ser que hay una. Vale, esta. Pues está aquí abajo. Está aquí abajo, en otro cofre, ¿verdad? Sí. Vale. Saquéalo. Tenemos la segunda página. No sé cuántas habrá, ¿eh? Pero... Evidentemente hay que conseguirlas todas. Supongo. Sí, supongo que si quiero completar el platino del juego. No sé qué dificulta tendrá el platino, pero... Si quiero completarlo, pues... Seguramente tendré que... Conseguirlas todas. Vale, la tercera. Se ubica... Pues aquí. Y nos queda una última. Nos queda una última, ¿qué? No tengo ni idea de dónde puede estar. Sube, sube, sube. Bueno, voy a mirarlo. Porque entre que sube y que no. Esta está fuera. Vale, esta está fuera. Hay que ir a por ella. Aquí ir a por ella está realmente lejos, ¿eh? Suelta, suelta. Suelta y... Vámonos... Pues a la salida de aquí, de... He dicho el pueblo. Sí, yo creo que esto es más pueblo que ciudad, ¿no? No me parece esto muy grande. Me he tirado sin saber que había ahí, ¿eh? Y, por favor... Sí, me voy a poder llevar un caballo. Perfecto. ¡Puerte! Viaje en carruaje. ¿Cómo viaje en carruaje? No sabía que había viaje en carruaje. Bueno, si lo hay... Si lo hay, todavía no lo voy a usar. En el caballo vamos a lo repetir. Vale. Vamos a por esa última vacía que está... En esta casa, ¿eh? Bueno, hay un caballo también por aquí. Vale. Pues aquí tenemos... Saqueamos... Y para nosotros. Vale. ¿Aumentará tu máximo de salud? ¡Onda! No sabía eso. El hijo sale en escena. Ah, vale. Si lo que tú digas... ¿Puedo entrar de alguna forma? No. ¿En serio no puedo entrar, tío? Pensaba que a lo mejor podía entrar por aquí atrás, pero no. Lo que pasa es que no. Hay que volver a la entrada. No voy a ver a Claudia. Porque viajes rápido... Hay un viaje rápido justo aquí a la entrada. Punto de... Punto de desplazamiento rápido. Ya, ¿y cómo se usa? No sé. Está muy bien, ¿eh? El punto de desplazamiento rápido. Vale. A lo mejor es que... Necesito llegar ahí y desde ese punto de desplazamiento rápido puedo desplazarme rápido a otros puntos de desplazamiento rápido. Pero no es para que yo desde el mapa coja y diga... Venga, tiro para allá. Vale. Tiene pinta de que es así, ¿eh? ¿Esto dónde está? No voy a estar hablando con esa de ahí. Es a o ese. Bueno, ¿puedo entrar en el pueblo con el caballo? No. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Quédate fuera. Quédate ahí fuera que yo sigo ahí por adentro. Vale. Vamos a ver a Cloud y a ver qué es su cuenta. Y esto de las páginas del Códice y descifrarlos y todo eso, vamos a tener que hacerlo porque se aumenta al máximo de salud. Pero bueno, puede ser importante para... Para completar el... El juego. Vale, tengo que ir a ver a Claudia. Que Claudia está... Pues no sé dónde está. Bueno, he venido por aquí pensando que iba a haber una entrada. Y no. Por cierto, ¿esto de aquí qué es? A ver. Diana y Apolo juntos pero sin tocarse jamás. Uno duerme mientras el otro sale, pero ambos nos vigilan. Y allí... Pues hay otro igual que será otro dos. Será para colocar las estatas y las consigo, ¿no? O algo así. Tiene pinta. Vamos a ver a Claudia. A ver qué está haciendo Claudia. La madre sigue ahí que está medio muerta. Está muerta en vida ahora mismo esa mujer. ¿Y Claudia dónde está? Pero vos que esté por aquí, ¿no? Porque si estoy haciendo toda esta subida por la nada. Retratos. A ver. ¡Huerto! Pero bueno. Este es un retrato del templario Huerto Alberti. Gonfaloniere de Justicia de Florencia. Traicionó a mi familia. Año de su muerte. 1476. Hieri de Pachi. Este es un retrato del templario. Hieri de Pachi. Hijo de Francesco de Pachi. Año de su muerte. 1477. ¿Ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero. Pero ¿cómo ha pasado el tiempo en este juego? Pero si. ¿Qué ha pasado? ¿De tiempo de juego cuánto ha pasado? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Entre que he matado uno y otro? Y aquí ha pasado un año. A ver. Que igual estábamos a finales de diciembre cuando ha matado a Huerto. Y ahora estamos a principios de enero. No lo sé. Pero. Uff. Madre mía ¿no? Joder. Por cierto. Retratos de dos de los que hemos matado. Igual aquí solo aparecen retratos de los que maten. No lo sé. Lo que sí se ve es que no está Claudia aquí. Baja. 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 ¿Aquí está Claudia? Vamos a ver. Claudia estaba en esta habitación ¿no? Está marcando como que está aquí. Pero aquí no está. ¿Está abajo? Va a ser que está abajo ¿no? Va a ser que está abajo porque... Sí, mira. Vale. ¿Su habitación es esta o qué? Sí. Parece eso. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la vida. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, buenísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O, de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Anda, mira, esto es interesante. Anda, anda, anda. Pero bueno, yo no sabía que el juego tenía de esto, ¿eh? Oye, oye. Vale, tenemos las tiendas. Vale, las tiendas que dan dinero. ¿Veis? Dice ahí, 125 florines por 20 minutos. Entiendo que es eso. No sé por qué la I está en mayúscula, pero diría que son minutos. Las reformas que dan nada, evidentemente. Colecciones, 14 florines por 20 minutos. Equipo. Vale, 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 vale. ¿Y qué puedo hacer? Mercader de arte. Vale, ahora mismo hay un herrero y un médico. Y podemos... Comprar, digamos, ¿no? El mercader de arte, el banco y el sastre. Podemos hacer reformas en el burdel. En las minas, en la iglesia, en el cuartel militar, la caza de ladrones y el pozo. Vale, estos son ya otras cosas, ¿no? Estos son un poco más... Sí, estos son coleccionables. Vale, ¿y qué puedo hacer exactamente ahora? La vía genera actualmente unos ingresos de 168 florines depositados en tu cofre cada 20 minutos. La capacidad máxima del cofre son 674. 674, que viene a ser tres veces, ¿no? Sí, viene a ser tres veces lo que... O tres veces, no. Son más de tres veces. Son más de tres veces, pero no llega a cuatro, ¿no? O si llega a cuatro... No, no llega a cuatro. O si llega a cuatro... Sí, sí llega a cuatro. Bueno, son cuatro y pico. Cuatro y pico. Vale, y puedo recoger dinero. Vale, pero ahora mismo no hay nada generador. Vale, ¿y cómo mejoro yo esto de las tiendas y eso? Claudia guardará temporalmente los ingresos en un cofre cerca de ella. Ven regularmente recoger el dinero del cofre. Vale, pero ¿y qué hacemos? Hola, Claudia. Hola, Claudia. ¿Has venido a ver el libro? Sí. Sí, ¿y cómo hago las mejoras? ¿Qué tengo que hacer para hacer las mejoras? Eh, vale. Aquí voy a recoger el dinero, pero ¿dónde hago las mejoras y eso? Apresto, apresto. Hable con el arquitecto. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Crack, fiera, ¿qué pasa? Buongiorno. Buongiorno. Mario me contrató para arreglar esto, pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? No te equivocas. Tío, me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vale. Vale. Anda, mira. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Anda, mira. Qué interesante esto, ¿eh? Vale. El mercador... Ah, vale. El mercador de arte... Este está ya construido. Este tratante vende cuadros. Este tratante vende cuadros. Reformar esta tienda aumentará el valor de la ciudad. En la primera reforma, un 5% menos en compras, 10% menos y 15% menos. Vale. Tenemos el banco. Reformar el banco aumentará el valor de la ciudad. Ah, vale. No, 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 no. Vale, vale, vale. No, no, no. Esto no está construido. Esto no está construido. Este sí está construido. El herrero y el médico. Vale. También podemos construir el sastre. Que te vende ropa. También está el tema del burdel. Las minas. La iglesia. El cuartel militar. La casa de ladrones. Y el pozo. Vale. ¿Qué es lo mejor? Pues supongo que lo mejor de inicio será el tener las tiendas. Así que vamos a hacer esto. El mercador de arte. Entiendo que lo mejor es tener las tiendas, que son las que te van a dejar ingresos. El banco no es una tienda. El sastre sí. Entiendo yo que lo primero es esto. Vale. ¿Una vez tengamos esto? Pues una vez tengamos esto, vamos a construir también el banco. Y aquí, pues sí, habrá que ir viendo. Oye, ¿cuál me renta más? Tenemos 3.500. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer el burdel? ¿Eso va a dejar dinero? Pues seguramente. Pues hay que decir que seguramente, eh. Así que vamos a construirlo. Esto no tiene mejoras. Esto simplemente es construirlo. Vale. Y ahora mismo me he quedado tieso. Vale, pero tenemos ya el sastre. Tenemos el banco. Tenemos el mercador de arte. Tenemos el burdel. Vale. Ojo. Más 10.750, eh. Ha subido bastante. Vale. Y ahora podemos venir a hablar con Claudia. Y decir, oye, ¿cuánto ha subido...? ¿Has venido a ver el libro? ¿Cuánto han subido los ingresos ahora? Hombre, claro. Ahora son 1.243 por cada 20 minutos. Ahora hay más ingresos. ¿Veis? Aquí están las tiendas. Todas las tiendas están abiertas. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Por eso tiene 5.000 de valor. Ha subido 5.000 de valor eso. Y el burdel ha subido 3.000 de valor. Oye, no está nada mal. No está nada mal. Por eso ahora mismo el total... El total de cuánto es ahora mismo. Aquí pone 9.000 más 3.000. Claro, 12.000 y pico, ¿no? Estarán. Ah, vale, claro. Ah, vale, que los ingresos van en función del valor que tiene. Vale, tiene sentido. Hay 12.435 de valor. Pues un 10% es lo que tenemos como... Como ingresos. Vale, 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 vale. Me parece muy interesante. Muy interesante. Cada 20 minutos vamos a recibir 1.200, ¿eh? No está nada mal. La capacidad máxima ahora mismo del cofre es 4.974. Vale, supongo que esto está hecho para que no dejes el juego abierto 20 horas y... Y acumules aquí millones y millones. Supongo que esto está hecho para eso, ¿no? Por eso ponen un límite al cofre. Vale, hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Pero, a ver. Una pausa. Seguramente, seguramente fuera... Yo voy a ir dejando esto abierto, voy a ir acumulando dinero, voy a ir recogiendo el cofre cada ratito y vamos a ir haciendo las mejoras más rápido de lo normal, ¿vale? Seguramente cuando a lo mejor me ponga yo a editar algún vídeo, alguna cosita por aquí en el ordenador, pues dejo el juego abierto y voy a ir acumulando dinero, que es dinero fácil, ¿no? Dinero de la nada. ¿Qué está haciendo este? Bueno, las criptas ocultas. ¿Esto qué es? ¿Esto es un ascensor? Ah, no, no. Por un momento he dicho, joder, se ha parado ahí y parece que va a bajar esto ahora de repente, ¿no? En plan ascensor. ¿A dónde vamos, Mario? Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazadas se veían. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia, de tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Vale, parece que es como seis... Vale, parece que hay como seis criptas así importantes. Si conseguimos las seis, desbloquearemos la armadura de Altair. Pero claro, yo ya tengo la armadura de Altair. Me podría poner ya la armadura de Altair. Pero está feo, ¿no? Estatua de Kulangal. Sobre este pedestal hay una estatua de Kulangal. El asesino de Mongolia. Usó arco y flecha para disparar al caballo de Genghis Khan. Parece que falta algo del pedestal. Pues no sé qué faltará. Esto de Darío. Sobre este pedestal... Vale, Darío, el asesino persa. Usó su ojo oculta para matar a Jerjes. Primero uso documentado de la ojo oculta. Parece que falta algo del pedestal. También falta algo. Oye, falta algo en todos, tío. Tendremos que encontrarlo. Wei Yu, el asesino chino. Usó una lanza para matar al primer emperador de China. Qin Shi Huang. Parece que falta algo. Ya, 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 ya se que falta algo. Vale, parece que son las seis armas que vamos a tener disponibles en el juego, ¿no? Amunet, el asesino egipcio. Mató a Cleopatra con una serpiente. Parece que falta algo. Bueno, esto de la serpiente yo ya no sé si es un arma. Eso ya me deja mal dudas. Hiltani, el asesino de Babilonia. Envenenó a Alejandro Magno. Y el por último. Leonio, el asesino romano. Apuñaló a Calígula con una daga. Vale. Pues tendremos que encontrar todo esto, claro. Tendremos que encontrar todo esto. Muy bien. Nos están enseñando un poquito todo esto, ¿no? Porque esto ya va a ser claramente nuestro asentamiento. Tenemos aquí lo del códice, que es lo de las plumas. Ahora hemos visto esto del arquitecto. Nos acaba de enseñar lo de la armadura de Altair. Que parece que es la armadura de la hostia. Que la necesito. No sé si para completar el juego, pero... Para el platino 100%. Vale, pues... Pues chicos, pues... Pues eso. Estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope, tío. Pues mira. Dije que no me estaba enganchando al juego. Mira, esto ya me está gustando un poquito más, ¿eh? Ya parece que nos estamos asentando un poquito más. Yo no soy tan tope jugando. Aunque todavía me cuesta un poco. No, no, no. No estoy tan tope. No estoy tan tope. Vale. ¿Hay que salir? No sé a dónde hay que ir. ¿Y por qué? No sé por qué hay que ir allí. Igual hay que ir a otra ciudad o algo. No tengo ni idea. Pillo un caballo. Y vámonos... Hecho. Vale, supongo que por aquí, ¿no? ¿No? Eh, no. Por aquí no. ¿Puedo saltar por aquí? ¿Puedes saltar por aquí? ¿No? ¿No puedes? Pues si no puedes, hay que dar una media vuelta. Y meternos por este camino. ¡Oh! Hostia, no sabía haber saltado algo allá. Vale. Vámonos para acá, que parece que vamos a otra ciudad, ¿eh? Parece que vamos a otra ciudad. ¡Ah, joder! Volvemos a Florencia, es verdad. Claro, íbamos a matar a Francisco de Pachi. Al padre de Vieri. Claro. Ah, mira, puedo repetir misiones anteriores. Bueno, memorias anteriores, bueno, son misiones. Puedo repetir misiones anteriores, pero vamos, pues... No... Hay nada especial. No veo motivos para hacerlo. Repubblica de Florencia, 1478. Vale. ¿Empezamos la secuencia 3 o algo? ¿El capítulo 3, quizá? No, ¿no? Al menos no me ha informado de eso. O estábamos ya en el 3. No sé si estábamos ya en el 3. ¡Hombre! ¡Leonardo! Uso las atalayas, sí, sé lo que son las atalayas. Pero ahora no quiero atalayas, ahora quiero ver a Leonardo. Dos años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! De hecho, he encontrado cuatro. Esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! Anda, que ahora lo tiene ayudante y todo, Leonardo, ¿eh? Predica con el ejemplo. Practica nuevas técnicas de asesinato mientras Leonardo estudia las páginas del código. ¿Vale? Por aquí, ¿no? Vale, ¿y qué tengo que hacer? Ah, que voy a poder matar desde sitios ocultos, desde las alturas, ¿no? Desde abajo. Vale, 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 vale. Vale, ya estaba echando yo esto en falta, ¿eh? Ya estaba echando yo esto en falta, vale. Si me meto aquí, ¿no? Lo voy a poder matar desde aquí dentro, ¿verdad? ¿Para asesinar a un objetivo fijado o no fijado? Vale. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Eso es! En perfil alto o bajo. Hacerlo en perfil bajo reduce las posibilidades de que te detecten. ¿Cuadrado para asesinar a un objetivo fijado o no fijado? Ah, asesinar es el aire, espérate. Ah, tengo que subir ahí arriba. Eh, sí, ¿no? Parece. Ah, espérate, no, no tengo que hacerlo desde allí. Vale, 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 vale. Eh, vale. Para asesinar. Bueno, vamos a darle a asesinar y... Ahí está. Vale. Y quedaría el último. Vale, quedaría el último, que es este de aquí, que lo tengo que matar desde abajo. ¿Sube ese chico? ¿Sube ese chico? Vale. Y... Hasta luego. Vale. Volvemos al taller de Leonardo. ¡Sube ese chico! ¡Sube ese chico!